Bien chicos, comencemos con este rapidito. Está Nessia en Steam gratis, está Nessia en Steam gratis y está Nessia en Steam gratis. Para que no vayáis diciendo que no lo he suelto por ahí. En fin, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el que diré las impresiones finales de un mapa de terror que he jugado esta misma tarde. Y que la verdad, sinceramente, me ha gustado muchísimos aspectos que os compartiré en este mismo vídeo. Así que espero que os guste. En primer lugar, ¿qué es un mapa de terror para Minecraft? Bueno, pues... Básicamente eso. Un escriber por toda la cara, alguna que otra música y efectos de relleno. Y sobre todo un ambiente muy bien hecho para ser un sandbox normal y corriente aplicado, pues... Joder, a un juego survival horror, ¿qué queréis que os diga? Realmente esta clase de mapas son completamente desconocidos. No me meto por este mundillo en Minecraft y he jugado dos o tres y ninguno de ellos de survival horror. Pero tengo que deciros que está bastante bien. A pesar de las limitaciones técnicas que tiene jugarlo en Minecraft. Si le ponen un escriber a una puerta, cosa que no tiene mucho sentido, acabas con... Bueno, la típica cagada. No labras a tiempo, no haces algunas cosas a tiempo y te salta al mismo momento cuatro o cinco veces tanándote la cabeza. Por lo demás, la verdad es que tengo que deciros que en general el mapa está muy bien hecho. Este es uno que os recomiendo descargar. No sé cómo estarán los demás a la altura. Pero la verdad es que este personalmente me ha gustado. Contaba una historia, no muy profunda ni mucho menos, pero tenía sus cuantas cosas. Como por ejemplo cuando te aparecía Aerobrine. Y tenías que matarlo con un cuchillo de cocina. Hubieras dado bien dos o tres bots de realismo, de sangre y de chorradas. Pero, oye, que eso está genial, la verdad. ¿Y por qué os estoy diciendo todo esto? Pues bien chicos, como habéis atendido al principio del vídeo. He dicho que Amnesia está gratis. Por cierto, Amnesia está gratis en Steam. Os lo recuerdo otra vez. Que sepáis que todo esto realmente no ha sido una coincidencia. Un mapa de terror. Amnesia, que es un juego de terror. Y yo anunciándolo con tantas ganas. Si mi canal no es de este género. Hombre, esto significa que hay una semanita viniendo, ¿no? Efectivamente chicos. Semana de terror confirmada. O al menos fin de semana de terror, me gustaría llamarlo. Para alrededor de esta misma semana. Lo avisaré por Twitter, todos los eventos en directo. Avisaré todos los vídeos. Y avisaré todo lo que tengamos que ver por aquí. Porque vamos. Falta mucho por aquí por ver. Ya os lo digo yo por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a jugar durante este sagradísimo fin de semana de terror? Donde me vais a ver a acojonarme. Y probablemente, pues oye, unos cuantos días estando sin dormir, probablemente. Entonces chicos, vale, os voy a decir que vamos a jugar Amnesia. No sé si el que han regalado, el de Amachime for Peaks. O alguno que otro que ya tengamos en mi librería. O yo que sé, cualquier cosa. También, evidentemente, como juegos de terror. Van a caer el Seven Days to Die. Como survival horror más bien. Y luego juegos de terror pueden caer también. Juegos Screamer u otras cosas que vayan añadiendo. El motivo de todo esto lo hago evidentemente por lo picante de la situación. Y por lo bien que me viene a mí ofrecer un poco de variedad por este fin de... Sobre todo porque es algo que se puede ver en cualquier momento. Incluso si un mapa de Minecraft puede, no dar miedo, pero puede llegar a tener ambiente. Pues hostias, esto también puede funcionar. Y la verdad es que me encantaría que lo hicieses, sinceramente. Entonces chicos, estamos con estas. Ya me gustaría que todo esto saliese bien. Que os pareciera una buena idea. Y que por supuesto estuvierais pendientes desde el momento uno. Porque lo que se va a ofrecer a continuación es una cantidad y calidad de juegos increíbles. Y por supuesto, si llega a ver la situación, incluso recomendaciones de suscriptores. Sea las que sea. Incluso aunque me pongáis un juego de terror que acabe haciendo que la mitad de los directos... Nos acojonemos. En fin, que total chicos. Con todo esto os tengo que decir que un saludo muy grande. Siento que este vídeo sea tan corto y tan... Digamos... Bueno, tan falto de algo específico chicos. Os tenía que decir esta noticia y evidentemente esto no es algo que pueda decir por Twitter ni nada por el estilo. Porque quiero que todo el mundo lo sepáis. Que todo el mundo estéis pendientes para los directos. Y que por supuesto que vengáis todos. Porque esto visto de nuevo desde el principio... No, no mola. Tenéis que verlo completamente todos de golpe en directo. Y tenemos que verlo todos de golpe chicos. Que simplemente nos acojonemos. Y si hay un escriber que nos los comamos todos juntos. Total que eso chicos. Era lo que quería comentaros. Quería deciros que un saludo muy grande a todos. Siento este pequeño vídeo. Y por supuesto no os preocupéis. Pues mañana pasado y pasado mañana tendréis más vídeos. Así que no os preocupéis hombre. En fin que un saludo muy grande a todos vosotros. Simplemente espero que os haya gustado. Y no supáis de comentar, puntuar, suscribiros a lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!